Hoy te traigo que es de la vida del flaco Menotti, uno de los mejores técnicos de la historia de la selección argentina que creó una ideología y lideró junto a Bilardo uno de los debates más grandes del fútbol argentino. La tenencia de la pelota no es una estrategia sino una necesidad, es como se gana el partido y como se evita perderlo. Por eso tengo a contar cómo fue su carrera como jugador, como técnico, su paso por la selección y sobre todo que es de su presente. Ya que César Ruiz Menotti nació el 22 de octubre del 38 en Rosario. Pese a que por declaraciones de él lo anotaron como nacido un 5 de noviembre. Y desde muy pibe empezó a jugar al fútbol en Unión de América de Fisherton y Argentino de Marcos Juárez para luego disputar la liga cañarense y aunque quiso jugar en Vélez, este equipo no los terminó aceptando. Y ahí empezó su carrera en central donde jugó algunos partidos en la reserva y luego tuvo la chance de debutar en primera. Donde jugaba como mediocampista pero también llevó a disputar algunos partidos como delantero durante esas cuatro temporadas en el Canalla y después pasó por Racing en el 64 para luego llegar a Boca en el 65. Equipo donde logró ganar una liga y también tuvo algunas diferencias con el presidente boquense de esos tiempos que era Alberto José Armando. Que nunca perdonó al flaco por haber errado un penal contra el Real Madrid que terminó con la derrota de Boca en la Copa Mohamed de Marruecos del 66. Luego en el 67 se mudó a Estados Unidos para jugar en The Generals y en el 68 llegó a Brasil donde compartió equipo con Pelé y logró ganar un campeonato paulista. Primero quiero consultar si es verdad que el mejor jugador que usted vio fue Pelé. Si. Si no hay ninguno vos, Pelé. No, para mí fue el más grande que vi. Pelé no fue... No, no es de este planeta. Es otra cosa. Es un... Más allá de todo lo que tiene de fútbol. Todo lo que tiene de... Es un... No sé, es una pantera. A mí Pelé no se... Hay que sacarlo. Cuando hablemos de fútbol a Pelé no lo pongas nunca porque Pelé es de otro planeta. Y finalizó su carrera en la Juventus. ¿De Turín? No, de San Pablo. Donde colgó los botines en el 69 para luego en el año 70 ser técnico de Newell's en el National B. Luego llegó a Huracán donde fue campeón en el 73 y sus grandes campañas lo llevaron a la selección argentina en el año 74. Mis equipos... Mañana hoy es Huracán. No sé si mañana podrá ser otro equipo. Siempre voy a luchar para que mis equipos jueguen este fútbol. El fútbol que juega Huracán. Porque estoy terriblemente convencido que no todos los equipos argentinos están capacitados para jugar un fútbol que dé espectáculo. Un fútbol ofensivo, un fútbol limpio, un fútbol así, alegre como el que juega. Como máximo objetivo tenía que ganar un Mundial y su más grande oportunidad era en el año 78 donde el Mundial se jugaba en Argentina. Y con un gran equipo comandado por Mario Alberto Kempes y el Pato Filiol, Argentina se coronó campeona del mundo. Pese a que muchos digan que fue por la dictadura pero igualmente la realidad es que Argentina ganó una terrible final contra Blanda. Pese a que mientras más investigás, más dudas te quedan. Sí, con la responsabilidad. Algo es el peso de la responsabilidad. Pero con la conciencia tranquila de haber hecho un trabajo serio. Tan serio como se prepararon las canchas, tan serio como se preparó la organización también creo que es serio el trabajo que ha hecho usted con el equipo. Nada más. Comprendo el peso de la responsabilidad. Pero tenga la plena seguridad de haber cumplido a conciencia con este trabajo tan delicado de la preparación. Nada más. Ahora. La seguridad es que vamos a dejar todo lo que tenemos. No sé si será mucho o poco, pero todo. Te lo dejamos de todo para eso. Muchas gracias. Y al año siguiente a ganar el Mundial, Menotti también agarró a Selección Sub-20 de Argentina donde salió campeón del Mundial Juvenile del 79 con un Diego Armando Maradona como figura del campeonato. ¿Menotti? Es mejor que todos se van a alocar en el campeón, pero es mejor que todo esto. O sea, a mí el que más me motivó, así como digo, Villardo me cuidó mucho más que Menotti en los pasajes de mi vida. Creo que el flaco. Si yo tengo que comprar el libro del fútbol escrito por un montón de gente, lo compro, lo compro el libro de Menotti. Posteriormente, en el 82, también dirigió el Mundial de España, pero luego de la eliminación argentina, el flaco Menotti dejó a Selección para que asuma su cargo Carlos Salvador Villardo. Y al año siguiente, en el 83, asumió como técnico del Barcelona, donde ganó tres títulos, pero se terminó yendo por malos resultados. Tres años más tarde, llegó a Boca, y al año siguiente se fue a Atlético de Madrid, donde tuvo una temporada bastante irregular que culminó con un Menotti echado por malos resultados. Y en el 88 llegó la traición al Zeneise, ya que Menotti se convirtió en el técnico de River, por más que estuvo solamente un año. O sea, se hizo putear al pedo. Luego llegó a Peñarol y lo terminaron echando por malos resultados. De nuevo. Cuando un futbolista reconoce que el entrenador lo ayudó a crecer, que con él aprendió, que con él fue mejor jugador de fútbol, y sobre todo, muchos agregan y mejor persona, es el mejor premio que puede recibir un entrenador. Hasta que en el 93 volvió a Boca, donde tuvo una temporada bastante irregular, y se fue independiente, donde ahí sí, logró un su campeonato y una campaña bastante buena. Esto llegó a que Menotti se vaya a probar suerte a la Sampdoria de Italia, aunque solo duró 8 partidos y volvió al rojo, aunque no tuvo la misma efectividad que antes, ya que no tuvo muy buenos resultados y estuvo hasta el 99. Pero con problemas de nerviosismo, te escuchaba decir recién. No, no, para nada, nervios de que no. Lo que pasa es que en el partido se capitaliza bastante esto en el aparato digestivo, los estados nerviosos, el estrés va, y entonces hay alguna preocupación en los médicos, yo me siento realmente muy bien, ya estoy como para empezar a entrenar la semana que viene, ya en el campo, ¿no? Directamente. Estos pasos bastante irregulares y rozando lo malo, provocaron de que Menotti regrese a trabajar como comentarista en varios canales y cadenas de televisión, hasta que en el 2002 llegó el club de sus amores, Rosario Central. Aunque fue de más a menos. En sus primeros 6 partidos logró 5 victorias, pero después en 9 partidos no logró ganar una vez. Esto culminó con su despido y que regresa independiente. Volviste a Villamarista. Sí, sí, sí. No pasa mucho tiempo, cada 2 años, 3 años me hago una escapada para poder trabajar con algún equipo. Y para sorpresa de todos, también le fue mal. Hasta el punto de que él mismo renunció, ya que solamente tuvo 2 triunfos, 3 empates y 4 derrotas. Para luego, en 2006 y 2007, dirigir los últimos 2 clubes de su carrera, que fueron Pueblas, y terminó retirándose de los bancos suplentes en el Tecos de México. Y posterior a su retiro, en el 2009, fue manager independiente, de la mano de comparada como presidente, aunque tiempos más tarde terminó renunciando. Luego, en el 2002, estuvo internado y bastante grave por una afección en su pulmón, por su adicción al pucho. Y actualmente es el director de Selecciones Nacionales, cargo que tiene desde el 2019, donde fue un hombre clave para elegir a Scaloni como técnico de Argentina. Tiene que renunciar, señor Menotti. La verdad, yo con todo respeto, por todo lo que hizo con el fútbol, se tiene que ir, señor. Se tiene que ir porque no estuvo acá. No, no me interesa. Scaloni estuvo 10 años poniendo a saldo en el predio. No me interesa. No es una opinión de Scaloni. Scaloni es un periodista hoy. No tiene ningún peso que no sea ese. ¿Y cuál es tu problema que esté con los periodistas? Además, hace muy poquito, salió a barrear a Luis Van Gaal por el partido entre Argentina y Holanda, donde dijo esto. No lo cagaron. Le pararon el carro porque dijo boludeces. ¿Qué se hace el sabio atómico? Se metió con los jugadores, quedó como un pelotudo. Está muy grande, medio gaga. Y bueno, gente, hasta acá llegamos. Espero que si te gustó este video, dejes tu like, tu suscripción, y activas la campana de de alguna forma gigante y gratuita de darle tu apoyo hacia mi contenido. Y bueno, gente, nos vemos en un próximo video, que seguramente va a ser dentro de un ratito. Chau, chau. Chau.